¡Aaah! Declaración de la juventud cubana Jóvenes del mundo La juventud cubana condena la injusticia que se comete contra cinco compatriotas nuestros prisioneros injustamente en cárceles norteamericanas por el dedito de defender a su pueblo del terrorismo El odio visceral del gobierno de los Estados Unidos hacia nuestra revolución socialista y su obsesión por rendirnos han sido expresados nuevamente al ser ratificados por un panel de tres jueces del onceno circuito de apelaciones de la Corte de Atlanta los veredictos de culpabilidad para Gerardo Hernández, Fernando González, Ramón Lavañino, René González y Antonio Guerrero El panel ha decidido que el caso deberá regresar a Miami lugar donde nunca debió realizarse el juicio inicial para que la jueza Joan Lennar la misma que en el año 2001 dictó las injustas condenas que hoy sufren nuestros cinco heroicos hermanos sea la encargada de convocar a una audiencia para imponer nuevas sentencias a tres de ellos Esta decisión se toma en momentos en que el gobierno estadounidense alentado por la mafia cubanoamericana de Miami prosigue sus maniobras para proteger al connotado terrorista internacional Luis Posada Carriles negándose a encauzarlo y juzgarlo como terrorista o a extraditarlo por los crímenes cometidos contra nuestro pueblo y el de otras naciones, hecho que demuestra claramente el doble rasero de la política norteamericana en su supuesta lucha contra el terrorismo La juventud cubana reconoce la conducta heroica mantenida por Gerardo, Fernando, Ramón, René y Antonio durante una década de injusta y cruel prisión y apoya la actitud digna de sus familiares, a quienes admiramos, queremos y sentimos como nuestros Hace unos años Fidel expresó, el imperialismo ha tratado de estrangular y poner de rodillas al pueblo cubano pero no renunciaremos a nuestros objetivos y cada vez seguiremos luchando con más tenacidad junto a la demanda de justicia para que esos cinco hombres inocentes sean devueltos a la patria Reafirmamos nuestro compromiso con la lucha que libra a todo nuestro pueblo por el regreso de nuestros cinco hermanos con la convicción de que ellos volverán y hacemos un llamado a todos los jóvenes del mundo hombres y mujeres de buena voluntad con sentido de justicia y a las organizaciones estudiantiles y juveniles del planeta para exigir la liberación inmediata de nuestros cinco hermanos presos en cárceles del imperio Levantémonos todos ante la infamia que se comete contra los cinco luchadores antiterroristas cubanos Abajo el terrorismo Abajo el imperialismo Prisión para Luis Posada Carriles Prisión Libertad para los cinco ahora Libertad Patrio Muerte Penicerem